Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Mario Rovere, soy director provincial de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Esta institución que recupera la tradición de la Escuela de Sanidad de La Plata, digamos, de hace muchísimos años, del año 41, ha tenido distintos momentos y nombres institucionales, pero hoy tiene no solamente un cambio de nombre, sino también un cambio de función, en el sentido de llegar a formar no solamente el recurso humano, la fuerza laboral que la provincia necesita, sino también formar dirigentes, formar líderes en campos, digamos, en los diversos campos. Y uno de esos campos es justamente el que vamos a estar conversando en este curso, de tal manera que yo doy comienzo formal al programa de capacitación para el personal que trabaja en establecimientos geriátricos en la provincia. Este curso está dirigido, digamos, a una amplia cantidad de profesionales, de cuidadores, de cuidadoras, profesionales de diversos ámbitos, psicólogos, médicos, enfermeros, en todas las instituciones de la provincia. Dentro del marco de una institución que ha venido a ser una institución ya que forma parte, digamos, de la cultura y de los recursos institucionales que tiene nuestro país para abordar un fenómeno mundial que tiene distintos nombres, pero que yo voy a elegir por sobre todos los otros, el nombre de, digamos, aumento de la longevidad. El aumento de la longevidad ha generado, digamos, fundamentalmente un desafío para todos los países, un desafío social, económico, organizativo, político, digamos, y ha generado en consecuencia una nueva configuración, incluso, digamos, de las estructuras básicas de la sociedad. Dentro de ello, digamos, debemos analizar el fenómeno de la deconstrucción del concepto de familia, digamos, familias que son familias nucleares, familias monoparentales, familias ensambladas, familias con escaso o muy pequeño número de hijos, digamos, todo lo cual ha revertido, digamos, o ha impulsado por dos vías, digamos, por la vía de la desestructuración y el achicamiento de las familias y por la vía del aumento de la longevidad a la necesidad de estas instituciones que ya forman parte del contexto institucional, digamos, de la República Argentina. No está bien resuelto, ustedes saben, digamos, si estamos hablando de instituciones de salud o no estamos hablando de instituciones de salud. En ese sentido, digamos, los geriátricos tienen una especie de, digamos, de doble identidad. Claramente no son hospitales, no son clínicas, digamos, pero, digamos, se corresponde a entidades bastante similares en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo se habla de enfermerías, digamos, como un modelo de internación de baja complejidad para personas que solamente tienen necesidad, digamos, de ser asistidas porque no son autoválidas, digamos. Bueno, por distintos motivos, digamos, se va creando este herramienta institucional que llamamos geriátricos, pero que a su vez configuran un panorama de complejo, digamos, o por lo menos heterogéneo de modelos de organización y de prestación. Nosotros tenemos hoy el desafío de trabajar, digamos, en algo que definitivamente la provincia quería trabajar, digamos, que es la problemática de la tercera edad, del aumento de la longevidad y de las instituciones geriátricas dentro de las políticas, digamos, de tercera edad de la provincia, pero quisiera señalar, y lo he traído un poquito como una especie de, digamos, de metáfora, digamos, que lo estamos haciendo en tiempos de coronavirus, digamos. Y tiempos de coronavirus significa, no significa, digamos, que el coronavirus inventa cosas que no hay, digamos, sino que el coronavirus opera como un resaltador, digamos, resaltando específicamente, digamos, sobre nuestra realidad, en este caso, digamos, de instituciones geriátricas, tratando, poniendo de manifiesto, digamos, lo que significan diferencias, diferenciales, digamos, que la epidemiología estudia, dentro del cual, digamos, esta enfermedad que no ataca predominantemente, digamos, personas de edades avanzadas, sin embargo, cuando ataca a personas con edades avanzadas, tiene una tasa de letalidad muy superior, digamos, a la de la población general. No es casual que algunos países que han sido, que han dejado marca, de esas marcas que probablemente por muchos años no se van a borrar fácilmente, como el caso, digamos, del norte de Italia, digamos, como el caso de Gran Bretaña, como el caso de la ciudad de Nueva York, hemos visto situaciones donde la población, digamos, de mayores de 70 años han tenido, han pagado un precio agregado, un precio mayor, digamos, al de la población general en relación a la contribución a los casos más graves que se han dado, digamos, en esos países. Así que, digamos, nosotros estamos, cuando se habla de población vulnerada, población vulnerable, digamos, estamos hablando de, justamente, digamos, de los mayores de 65, los mayores de 70 años, los mayores de 80, y cada cinco años o cada década, digamos, se agrega más riesgo, digamos, en términos de lo que se llama, la forma como se mide el riesgo, digamos, que se llama, digamos, la tasa de letalidad, es decir, la relación que hay entre el número de fallecidos y el número de casos de personas que efectivamente se enferman. Ahora, ya esto sería un problema específico, digamos, de esta etapa de la vida, pero, digamos, cuando hablamos de geriátrico, también deberíamos decir, también deberíamos decir, en este sentido, que así como trabajar en el mundo de la longevidad trae un factor de riesgo, debemos agregar, además, digamos, que también trae un factor de riesgo trabajar con población institucionalizada. Cuando digo institucionalizada, debo decir, digamos, que esta enfermedad, digamos, ha también generado otro trazador, digamos, por el mundo de las instituciones. Cuando hablo de instituciones, puedo decir, digamos, los geriátricos pagan un precio extra, pero también las cárceles, pero también los hospitales, es decir, que, digamos, distintas instituciones y en algún sentido, sin ser instituciones, no se comporta demasiado diferente, digamos, de los llamados asentamientos vulnerados o asentamientos irregulares, digamos, espacios donde también, digamos, conviven en muy pequeño, en muy pequeña superficie, en muy pequeña, digamos, espacio vital, conviven, digamos, un gran número de personas, como pudo haber ocurrido, digamos, o ocurre en la Villa 31 o, digamos, Barrio Mujica o, digamos, en Villa Azul. Así que, digamos, que podríamos decir que hoy este trazador, que es el coronavirus, digamos, nos ha traído, nos ha puesto a mirar lo que, desde mi punto de vista, digamos, y comparto de una manera muy modesta, digamos, esta perspectiva, creo que son las grandes deudas de nuestra sociedad que no hemos querido mirar antes, digamos, y que ahora esta enfermedad nos obliga a poner foco, digamos, en estas vulnerabilidades. Esto genera una situación, digamos, donde también nosotros debemos compartir, entre todos, sincerar, digamos, que este ha sido un espacio, digamos, con ciertos grados de zonas grises en relación al tema del mundo de la regulación. La regulación, ustedes saben que es un factor fundamental en las sociedades modernas. Ninguna organización seria quiere trabajar en países o en regiones de baja regulación. ¿Qué es lo maravilloso de la regulación? Digamos, la regulación nos permite separar, digamos, lo que antes parecía una cosa muy clara, digamos, que es lo estatal o lo privado, lo público o lo privado, digamos, ahora resulta que un servicio privado, digamos, adecuadamente regulado, cumple una función pública. Y este es justamente el tremendo valor de la regulación, de tal manera que para nosotros es un enorme gusto, digamos, poder compartir esta iniciativa del día de hoy con la Dirección de Fiscalización de la Provincia de Buenos Aires, que tiene a su cargo justamente la regulación y además el perfeccionamiento de las herramientas y de los instrumentos de regulación para, digamos, que nuestras instituciones se conviertan en servicios públicos. De la misma manera que nosotros, digamos, sabemos que hay empresas privadas de colectivos que cumplen un... y llamamos a eso transporte público, digamos. Así que, digamos, la idea de público no estatal, está implícito, digamos, en el concepto de regulación. La regulación no es solamente un sistema, digamos, que define, digamos, lo correcto del incorrecto, sino además que la regulación es un proceso constructivo, es un proceso que va permanentemente corriendo los estándares, digamos, consensuadamente para que las prácticas resulten, digamos, cada vez más pertinentes. Y yo voy a dedicar algún minuto, digamos, a eso, porque la mayor parte de nuestras... Si bien este curso no es un curso que tenga como función, digamos, dar ninguna... digamos, ningún certificado habilitante o un certificado, digamos, un registro para conducir, podríamos decir así específicamente, y la mayor parte de nuestros inscritos, que le damos la más cordial y afectuosa bienvenida, son personal que trabaja, digamos, en geriátricos. También queremos decir que algunos municipios, algunas instancias están pensando también en un rol, digamos, que antes quizás ni se nos había ocurrido, digamos, que es la formación también de una fuerza laboral de reemplazo, digamos, específicamente si por consecuencias de un determinado protocolo, digamos, todo el conjunto de personas que trabajan en un geriátrico, digamos, debieran ser aisladas o cuarentenadas, digamos, durante el periodo de protección por la aparición de casos, digamos, en ese geriátrico. Nosotros sabemos, en principio, que hemos visto por los medios, por la televisión, digamos, la ciudad de Buenos Aires, que podríamos decir así, digamos, tiene más recursos públicos, digamos, desde que varias provincias juntas, puede enfrentar la idea de un geriátrico con una idea de evacuación, digamos, pensando en poner las personas, digamos, dispersarlas, digamos, en distintos hospitales, etc. Salvo el caso de que existan sintomatologías que lo ameriten, digamos, tenemos claramente la convicción de que, digamos, no, de que hay un daño o un perjuicio agregado en personas, digamos, longevas, digamos, cuando uno la desestructura llevando a internaciones dudosas o innecesarias, y en consecuencia, digamos, parece más pertinente en muchos casos construir condiciones adecuadas para manejar el brote en el lugar, digamos, que trasladar las personas a otros ámbitos, aunque sí a veces haya que reemplazar personal. Bueno, cuando uno piensa en la necesidad de reemplazar personal, dice, pues, ¿dónde está ese personal, digamos? Y esto es, en cierta manera, uno más de los objetivos que este curso se ha planteado, digamos, en relación a la posibilidad de que los municipios pudieran equiparse con un grupo por distintas formas de vinculación, digamos, voluntariado, formas que cada municipio pudiera encontrar para que efectivamente tengamos la posibilidad de tener la mejor respuesta con el menor grado de daño posible también a la población de la tercera edad. Quiero aquí hacer una mención más vinculada a la mirada de las personas que están internadas o a la mirada de los familiares de las personas que están internadas, que muchas veces, por cuestiones de precaución en este contexto, son impedidas, digamos, de entrar en contacto con sus seres queridos. Digamos, quiero señalar algo que para mí me resulta fundamental y que a lo mejor es innecesario y ustedes me van a disculpar si digo cosas que les pueden resultar, digamos, quizás muy conocidas. Pero lo voy a señalar de esta manera, digamos, las personas que envejecen, digamos, no están regresionando hacia su infancia. Lo digo en estos términos porque en muchos casos, digamos, percibimos que hay una tendencia del personal de los geriátricos a infantilizar, digamos, a los internados, digamos. Los ancianos no son, digamos, niños, digamos, y muchos elementos ayudan a veces a esa imaginación, digamos. Ese imaginario se sostiene quizá en el más duro de todos los dispositivos que suelen circular en un pediátrico, en un geriátrico, disculpenla, el fallido viene a cuento, digamos, que es el nombre o el dispositivo pañales. Quizá estaríamos ya en hora de cambiarle el nombre, digamos, a los materiales que se utilizan, para las personas que no tienen control de FINDER, es, digamos, para romper la idea de que los ancianos pasarían a ser, digamos, infantilizados o ser niños, digamos. Las personas de edad tienen necesidades especiales y una de las necesidades más especiales que tienen, digamos, es la dignidad. Y quiero señalar que hace algún tiempo un docente trabajando en el campo de la bioética cuestionaba, digamos, el concepto de muerte digna, digamos, ¿no? Y decía, bueno, la muerte es la muerte, digamos. Ahora, lo que nosotros deberíamos propiciar, digamos, es la vida digna hasta la muerte, digamos. En ese sentido, digamos, en muchos casos vemos el uso de dispositivos, estilo de trato, sobremedicación innecesaria, digamos, algunas formas de reprimenda, voy a ser lo más suave que puedo, en el marco de ese vínculo, digamos, donde verdaderamente uno empieza a pensar, digamos, de que se ha perdido de vista que la población hasta el último, nuestra querida población hasta el último día de su vida es sujeto de derechos, digamos. Es uno de los sujetos de derechos, digamos, desde que nace hasta que fallece, digamos. Y en ese sentido nos parece fundamental que, digamos, ni la situación, digamos, de pérdida de autonomía, ni, mucho menos, digamos, del contexto de una enfermedad temible, digamos, que está atravesando nuestro planeta y que lo ha puesto literalmente hablando patas para arriba, digamos, nos autoriza, digamos, a desrespetar los derechos de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Ustedes saben perfectamente, digamos, que cualquier persona alojada en un geriátrico está, por ejemplo, digamos, con derecho a votar, digamos, no hay límite de hasta qué edad uno puede votar. Así que si tiene derechos políticos, digamos, imagínese cuánto más, digamos, nuestros, las personas con las que trabajamos tienen derechos también sociales, culturales, económicos, digamos, y esto tiene mucho que ver con cosas que también hacen, digamos, a las necesidades y estas necesidades pueden ser las necesidades de comunicar, digamos, es cierto que puede resultar de toda, digamos, totalmente razonable el tema del aislamiento, digamos, de los internados con respecto a sus familiares directos, aquellos que tienen, digamos, la bendición de ser visitados, digamos, por sus propias familias. Pero si eso tiene que interrumpirse, de alguna manera también tiene que haber otras formas, porque, digamos, podríamos decir, en un país donde tenemos más celulares que personas, digamos, no habría ningún motivo para que no desarrollemos estrategias para que los familiares se mantengan en comunicación, digamos, por otras vías, aunque no sean presenciales, digamos, con sus seres queridos. Esto, digamos, representa un poco, digamos, la filosofía que, desde las políticas públicas, tenemos en relación al tema de nuestros conciudadanos, digamos, que atraviesan las etapas más avanzadas de su vida. definitivamente, definitivamente, digamos, no coincidiríamos con la, con aquella frase, digamos, lamentable, digamos, de quien fuera en su momento la directora del Fondo Monetario Internacional, digamos, que expresó públicamente algo así como que un gran problema para la economía, digamos, es que las personas viven demasiado, digamos, creo que esa no es la filosofía de nuestro país, esa no es la filosofía de nuestra cultura, digamos, y quienes tienen de alguna manera la responsabilidad de cuidar, de acompañar y que han desarrollado esa vocación y también esa, esa, esa posición, esa oportunidad laboral de trabajar en geriátricos, digamos, deben sentir que también son intermediarios de política pública para llevar, digamos, permanentemente el aliento, el acompañamiento, el afecto, el cariño, el cuidado hasta el último día de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. En ese marco, el coronavirus es una enfermedad viral, es una enfermedad viral contagiosa, es una enfermedad viral contagiosa vinculada directamente a un mecanismo predominante, hasta el momento por más mitos que se han desarrollado, digamos, sigue siendo una transmisión fundamentalmente respiratoria, fundamentalmente vinculada a aerosoles, los aerosoles se interrumpen en una proporción muy significativa a través de los tapabocas, digamos, de tal manera que en una institución bien organizada, que toma todas las precauciones, el coronavirus no tiene por qué entrar, digamos. Y si eventualmente ingresa, porque además, digamos, las personas que trabajan o trabajamos en todo el territorio de la provincia, somos también ciudadanos, digamos, y de alguna manera y por algún mecanismo, digamos, tenemos que llegar a nuestro lugar de trabajo, bueno, la detección precoz, el cumplimiento de los protocolos, el aislamiento rápido, digamos, de los conviventes o los contactos inmediatos, digamos, va a hacer que esa situación, digamos, sea neutralizada y sobre todo, digamos, el hecho de que de ocurrir no genere inmediatamente la sensación de que aquí jugamos a todo o nada. Esa idea de todo o nada, digamos, es bastante perjudicial, digamos, porque, digamos, aún insistiendo una situación específica o un caso más allá de los escándalos periodísticos que habitualmente nos acompañan en estas situaciones, hay que tener en cuenta que la clave es no perder el orden, no perder el ajustado acotamiento a los protocolos que están diseñados para las situaciones específicas y confiar en las medidas cuarentenarias que vienen dando resultados en todo el planeta. No estamos hablando de situaciones inventadas, estamos hablando de protocolos validados por la Organización Mundial de la Salud por el Ministerio de Salud de la Nación, por el Ministerio de Salud de la Provincia, normas y protocolos que están todo el tiempo en condiciones de ser actualizados, de tal manera que también recomendamos, porque se trata de un virus nuevo, digamos, pedimos permiso para actualizar los protocolos, digamos, cada vez que una evidencia nos indique que tenemos que perfeccionarlo en un sentido o en el otro. Yo quiero quiero decir que he vivido, digamos, la situación de familiar íntimamente, digamos, acompañando la experiencia, digamos, de ver desde adentro la cotidianidad, digamos, de una institución geriátrica y quiero hacer un homenaje en este, por último, digamos, para despedirme de ustedes en esta primera charla inicial, digamos, inaugural de este curso, quiero hacer un, brindar un homenaje a todos y cada una de las cuidadoras y cuidadores de los geriátricos que están encontrando adentro de ustedes mismos, digamos, esa mirada cariñosa, esa cercanía esa comprensión que muchas veces, digamos, hace que no solamente, digamos, uno actúe como personal, que sea un profesional o un trabajador responsable, digamos, sino que en muchos casos, digamos, quiero decir que somos totalmente conscientes de que el personal que cuida, digamos, a nuestros ancianos se vuelve también un poco su familia, digamos, su nueva familia, su neofamilia, digamos, esta situación en donde hemos visto, digamos, reflejado en la cara de nuestros mayores, digamos, el afecto, la alegría, digamos, cuando el contrato de cuidado de todas y cada uno de ustedes se establece, digamos, con ese cariño íntimo que solamente puede brotar de quien vive esa experiencia y toma, en cierta manera, a cada uno y cada una de las internadas como si fuera su mayor, su madre, su abuela, digamos, la persona que de alguna manera más uno quiere, digamos, y quiere proteger. Así que yo quiero decirles que no tengo la más mínima duda que contamos en este curso con personas con una calidad humana que no siempre es reconocida, digamos, por nuestra sociedad, pero que definitivamente, digamos, estamos cumpliendo una función fundamental para que construyamos una utopía, digamos, y la utopía es, a diferencia de lo que decía Cristín Lagarde, digamos, seamos capaces de construir una sociedad donde no sobra nadie, digamos, no sobra nadie. Muchísimas gracias. Juan, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, vuelvo a ver este silencio, me parece que es un silencio indicador, es un turno en el que yo debo hablar. ¿Es así Verónica? Perfecto. Continúa mandando. Primero que nada, me presento, soy Juan Canela, soy el director de registro y fiscalización sanitaria de la dirección provincial del Ministerio de Salud. Entre los distintos establecimientos que me toca fiscalizar están casualmente los geriátricos. Así que, como tal, como director, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes que están haciendo este tan particular curso. Y, aparte de la bienvenida a ustedes, quiero también agradecer a la Escuela de Gobierno en Salud, Florian Ferrara, y a su director, que recién acaba de hablar, que es Mario Rovere. ¿Por qué comentaba yo que es tan particular el curso de esta capacitación que estamos otorgando desde la Escuela de Gobierno? En realidad, a muy poco tiempo de empezar nuestra educación, nos encontramos con el tema de la pandemia. la pandemia. Nosotros habíamos ingresados a mediados del mes de diciembre y, apenas iniciado, me entero cuál era el conflicto, en particular, uno de los conflictos que tiene la dirección, pero uno que a mí me dolía en sí, era que existían 977 geriátricos funcionando habilitados, pero había 1.933 geriátricos funcionando no habilitados. Es decir que, cada tres geriátricos que funcionaban, dos no estaban habilitados. Uno puede saber, digamos, y darse cuenta, la cantidad de probables cosas que puedan ocurrir en un geriátrico, en general, buenas y de las no tan buenas. Pero el hecho de no habilitarlos, de no poder ir a fiscalizarlo, quedaba ahí un ámbito, un marco de muchísima angustia, de no poder saber qué estaba pasando ahí. Entonces, comenzamos, mientras dábamos forma, porque en realidad recibimos un ministerio vaciado en muchos aspectos, pero con lo que había empezamos a ver los geriátricos de La Plata, que era la zona más cercana al ministerio, y llegamos a fiscalizar alrededor de 54 geriátricos. De 54 geriátricos que fuimos haciendo relevamiento, 28 no estaban habilitados. Así que, de esos no habilitados, vimos algunos que no estaban funcionando, ya directamente habían dejado de funcionar, y otros empezamos a iniciar los trámites para la habilitación. Cuando estábamos en esa etapa, que yo diría, de llamarla de alguna manera, de prolijamiento, de cumplir realmente la función que uno debía cumplir, aparece el tema de la pandemia y del virus, del coronavirus. Como bien lo expresaba Mario, en su introducción, yo tengo la imagen de que el coronavirus es como una especie de virus linterna que vino a poner luz a un montón de cosas que estaban invisibilizadas. Y lo que había dejado de cuidarse, y eso se había invisibilizado, fueron todas las poblaciones de riesgo donde este virus, todas las poblaciones vulnerables, donde este virus causó el peor impacto. Me refiero en el mundo en general, cárceles, villas, toda institución cerrada, como es un geriátrico, que aparte de ser una población cerrada, posee un alto índice de comorbilidades, con lo cual la vulnerabilidad es mayor. Y por otro lado, a su vez, convive con otra población vulnerable, que es la población de los trabajadores de salud. ¿Por qué digo que es vulnerable la población de trabajadores de salud? En realidad es por el poliempleo que posee, y casualmente en los distintos lugares donde pueden existir los mayores focos de infección, que son clínicas, hospitales. Entonces, es muy común encontrar un trabajador de salud que termina un aguardio, termina un turno y se va a otro establecimiento de salud. Entonces, tiene diversas posibilidades de contagiarse, y diversas posibilidades de contagiar en distintos centros. Entonces, esta articulación de las dos poblaciones vulnerables, digamos, de la población de los establecimientos geriátricos, donde están internados, y la población de los trabajadores de salud, realmente produce un... como que potencia los riesgos. Uno de los mayores riesgos que tenemos, es casualmente, el tema de los aislamientos. Cada vez que se produce algún tipo de caso sospechoso, todo el personal que está en contacto debe aislarse. Entonces, es muy probable que en alguno de los momentos exista una deficiencia de personal. Este es el marco en el que nos encontramos. Por otro lado, también teníamos el gran inconveniente de no saber qué pasaba en los geriátricos no habilitados, y no podíamos en este contexto ir y caer con una inspección y cerrarlo. ¿Por qué? Porque no era un momento propicio donde la población adulta pudiera estar circulando de un establecimiento a otro. Entonces, este problema lo vimos, lo tratamos en equipo, y fue así, en función de esto, que se sancionó la ley 15.171. ¿Cuál es el enfoque que da esta ley? Esta es una ley que en el estado de emergencia sanitaria busca acompañar, digamos, de alguna manera hacer un relevamiento de todos los geriátricos no habilitados y acompañarlos para que cumplan con la habilitación, pero en un primer momento acompañarlos como para cubrir, proteger a la población internada en esas instituciones. ¿A qué enfoca esta ley, digamos, como para manejarse en un ámbito así de dar cierta legitimidad, muy entre comillas, a algo no habilitado? Bueno, lo que hacemos es ir a los, hacer un relevamiento de los establecimientos de adultos mayores y ver primero que nada qué capacidad tiene, es decir, que no haya hacinamiento, cuántas camas hay por habitación, pueden permitir a lo sumo cuatro camas, pero eso también depende del cubaje, es decir, de las medidas de la habitación. también otra de las cosas que se observan, digamos, este listado que la ley especifica, es un listado de condiciones mínimas que debe tener el establecimiento como para poder funcionar. Después puede haber otras que no, todavía no estén cumplimentadas, pero la habilitación es temporal, es una habilitación condicional, con lo cual se le da un tiempo para que después que ocurra la pandemia cumpla con todos los requisitos y entonces así ya tener una habilitación como corresponde. El listado ese de situaciones mínimas de digamos de un piso de dignidad donde se sepa que la persona que está ahí va a estar internada, va a estar segura, es esto que comentaba recién de la capacidad, para que no haya hacinamiento, que haya un director en salud en el establecimiento, puede no ser médico, tiene que tener un título universitario en salud, tiene que haber un médico a su vez que mantenga historias clínicas actualizadas semanalmente como mínimo de cada una de las personas que estén en el establecimiento geriátrico. Tiene que haber enfermeros personal de limpieza una cantidad tal que se relaciona con dos variables, una es con el número de camas del establecimiento y la otra con las condiciones de los adultos mayores, es decir, adultos mayores que sean totalmente independientes, que tengan una dependencia parcial o una dependencia total. En función de esas variables donde se establece en la ley original que es la 14.263 la cantidad de enfermeros y personal de limpieza que debe tener el establecimiento. También debe, también se observa para dar este tipo de habilitación temporal, habilitación condicional, las medidas de seguridad en lo edilicio, por ejemplo, la instalación eléctrica, el tipo de calefacción, digamos, uno va observando todas esas cosas mínimas que sí o sí deben figurar y en función de eso otorga una habilitación hasta que termine este tiempo de emergencia sanitaria. Y la otra variable que se observa con muchísimo cuidado es el cumplimiento de los protocolos. Los protocolos que se han establecido por este estado de emergencia en función del coronavirus poseen dos escenarios. Un escenario es la situación digamos previa de prevención para que no entre el virus y no haya ningún tipo de infectado en el establecimiento. Entonces, ahí es donde se prohibieron las visitas de los familiares, se implementan todo tipo de contactos a distancia, toda la comunicación virtual. También queda establecido cuáles son los requisitos que el personal que trabaja, que entra y sale el establecimiento debe tomar todas las medidas como preventivas, como para no infectar a nadie, toma de temperatura tanto de personal como de los pacientes por lo menos dos veces por día. Una serie de requisitos para ese marco de que no ingrese el virus al establecimiento en día preventiva. El otro escenario que también maneja los protocolos es una vez que ingresa el virus al establecimiento. Entonces, es ahí donde se debe aislar a la persona que posee algún síntoma y algún tipo de sospecha. en principio se lo debe aislar una habitación con baño privado de ser posible como para que tenga el mayor menor contacto con el resto de la población allí internada y llamar de medio urgente a la obra social, cualquier sistema de seguridad social que tenga esa persona o al 148 o 107 según un municipio donde pueda ser el menor tiempo posible llevado a un establecimiento hospitalario o una clínica según la obra social. Allí se lo hizope, se lo estudie y el personal que estuvo en contacto con este paciente debe aislarse si dio positivo al menos 14 días que no tenga síntomas el mismo. bueno esta ley hizo que empezáramos a hacer un relevamiento a distintos municipios los municipios que hasta ahora hemos recorrido han sido el de Urlingam el de General Rodríguez Intuzangó Moreno La Matanza el municipio de Colón Almirante Brown y también el municipio de General Rodríguez donde ahí fue el mismo la misma autoridad municipal con inspectores municipales que recorrieron los geriátricos nosotros le pasamos el listado e hicieron el relevamiento cabe mencionar que la dirección forma también a distintos inspectores municipales se da curso como para que sean como un brazo más de la dirección provincial y sean inspectores de geriátricos entonces ellos cualquier municipio puede mandar a sus inspectores hacer cierta fiscalización nos comunica a nosotros nosotros tenemos una oficina y personal que está en contacto directo con los municipios en el tema de adultos mayores nosotros o bien enviamos a nuestros propios inspectores o en función de la de las actas que nos elevan los inspectores municipales tomamos las medidas pertinentes es el ministerio el que puede clausurar un periátrico y en caso de clausura es el municipio el que debe hacer encargarse de la evacuación de los adultos mayores son problemas no es fácil depende del tamaño generalmente lógico pero es bastante conflictivo y por eso no era el momento adecuado de empezar a recorrer como para cerrar los geriátricos bueno en base a esto que comentaba recién el protocolo y el aislamiento en base a lo que estamos observando nosotros tenemos hasta el día de la fecha casos registrados en 35 geriátricos en 35 instituciones geriátricas con 31 fallecidos es decir menos de un fallecido por establecimiento lo cual nos indica que se están cumpliendo bien los protocolos esa es una medida no quiere decir que en los 35 establecimientos estos se registraron casos en total se han registrado 113 casos confirmados de los 113 casos confirmados hay un esos son de adultos mayores pero de todos los casos confirmados en el establecimiento hay un 33% del personal de trabajo del personal de salud o del personal de cuidado viendo estas cifras digamos de que es un porcentaje que se puede contagiar por realmente por el poli empleo que tiene y las necesidades que hay que se decidió ofrecerle a los municipios armar un una bolsa de trabajo y capacitar y surgió la idea de este curso es otra medida más preventiva otra medida más de cuidado y yo quiero rescatar más que nunca la palabra cuidado y la acción de cuidar porque es la que la que este virus y esta pandemia viene a decir que estamos haciendo mal todas las poblaciones vulnerables por falta de cuidado y en un sistema individualista donde la norma de base es sálvese quien pueda el cuidado no es una conducta esencial o una conducta característica de esa cultura y creo que es este el momento ideal para reflexionar para darnos cuenta de que hemos fallado como sociedad en eso y que debemos apostar a un cambio apostar a vivir de una manera más digna y el tema de cuidado de cuidar al otro para que otro también nos cuide a nosotros en cierta forma es un pacto de una sociedad justa de una sociedad digna de una sociedad que merezca ser vivida por eso parece que que este curso en particular tiene esta doble apuesta esta apuesta de capacitarnos para cuidar a estos adultos mayores pero también de capacitarnos para ver que estaba fallando en esta sociedad ahora debe sin duda producir algunas modificaciones como para mejorar este índice de bueno por mi parte lo dejaría acá no tendría más nada que agregar me quedo a escuchar el curso y en que haya algún tipo de dudas y pueda responderla con todo gusto muchísimas gracias muchísimas gracias Juan nos acaba de hablar Juan Canela el director provincial de registro y fiscalización sanitaria del ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires muchísimas gracias Juan agradecemos acá a tus palabras que a pesar de la distancia te sentimos acá muy cerca gracias bueno mi nombre es Verónica González y estoy oficiando un poco como coordinadora de este encuentro virtual ahora tenemos en el programa unas palabras de Teresa Varela que es la directora de epidemiología de la provincia de Buenos Aires bueno tenemos el gusto de compartir hoy esta tarde con Teresa Varela quien es la directora de epidemiología de la provincia de Buenos Aires y hoy nos va a estar contando un poco en relación a cuál es el estado de situación en qué situación están actualmente los establecimientos geriátricos de la provincia en relación a esta pandemia de COVID-19 gracias Teresa por acompañarnos el día de hoy bueno en relación a la situación epidemiológica que estamos registrando en población adulta mayor en el registro que tenemos que es el Sistema Nacional de Vigilancia tenemos aproximadamente estoy controlando mi desapunte tenemos 162 personas que están vinculadas a establecimientos de permanencia prolongada o geriátricos estas 162 personas se distribuyen entre 54 que son trabajadores de estas instituciones y 108 que son residentes de estos establecimientos entre estos residentes tuvimos 17 casos que fallecieron obviamente en esta población particularmente el 100% de estos casos registraban alguna comorbilidad porque sabemos que esta población es una población de riesgo no solo por la edad sino por las comorbilidades que se asocian a este grupo etario el promedio de edad de los casos es de 86 años y en un rango que va desde los 50 años hasta los 92 años y después también se registraron un grupo de estos casos corresponden residentes que permanecían en geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires pero que como son residentes de la provincia forman parte de la estadística provincial en total nuestros casos fallecidos son 29 en adultos mayores que permanecían en geriátricos 17 ocurrieron en geriátricos de la provincia de Buenos Aires tenemos casos detectados en al menos 20 geriátricos estos se identificaron en municipios que son áreas de transmisión comunitaria fundamentalmente los municipios de 3 de Febrero de Urlingham de San Martín de La Matanza en los casos se distribuyen en estas áreas que están identificadas como mayor acumulación de casos como son la región sanitaria 6 la región sanitaria 7 y la región sanitaria quinta que son nuestras áreas de mayor concentración de casos confirmados hasta el momento y estos 100 la totalidad de residentes que se identificaron en este ámbito fueron 108 que como les mencionaba es una población de alto riesgo predominantemente de sexo femenino alrededor de un 70% de los residentes que fueron confirmados para COVID eran mujeres y los trabajadores también eran predominantemente de sexo femenino Teresa y algo en relación a qué se está haciendo desde el punto de vista epidemiológico para la detección de casos en este tipo de establecimiento que tenemos estas particularidades que vos muy bien describiste en este informe que nos acabas de dar en relación a la vigilancia hasta ahora se venía haciendo una vigilancia pasiva eso significa que las personas que desarrollan síntomas deben consultar al sistema de salud que en este caso es la línea 148 si se ha establecido alguna otra línea de comunicación de la obra social pero todo surge a partir de la comunicación de la persona afectada o de una persona que oficie de interlocutor ante la presencia de síntomas en esta población la diferencia entre en cómo se vigila la enfermedad en esta población respecto de la población general es que se utiliza una definición de caso más sensible es menos exigente con el número de síntomas que se le solicita para ser definido como un caso sospechoso lo único que varía es dependiendo del escenario donde se encuentre si es un adulto mayor que vive en un geriátrico en un área con transmisión comunitaria un solo síntoma vinculado a COVID es considerado un caso sospechoso los síntomas que se consideran son la presencia de tos o dolor de garganta o dificultad respiratoria o la alteración del gusto o del olfato ya son cualquiera de ellos es considerado un caso sospechoso y tiene que ser estudiado y recibir la atención y seguimiento correspondiente cuando esto sucede en un área sin transmisión comunitaria se le exige dos síntomas como para afinar un poco más la búsqueda de casos sospechosos pero a diferencia de otras poblaciones en áreas que no tienen transmisión comunitaria no se le exige que tenga que tener el antecedente de viaje a un área de transmisión comunitaria no se le exige que tenga que tener un contacto estrecho con alguien que haya resultado confirmado sino que simplemente la clínica en un área con o sin transmisión comunitaria lo incluye dentro de un caso sospechoso y esto es porque se considera una población más vulnerable de mayor riesgo y por eso se establece esta definición de casos más sensible en estos ámbitos esta nueva aplicación de nuevas tecnologías para la detección de casos en establecimientos geriátricos si nos puedes contar un poco de por qué se utiliza en establecimientos geriátricos un poco cómo es que resultó en esta tecnología como les decía la vigilancia que está establecida actualmente para esta población es una vigilancia pasiva que nosotros esperamos que la persona tenga síntomas para identificarla y estudiarla hay propuestas y una de las cuales adoptó la provincia que es lo que se llama una vigilancia activa nosotros vamos a buscar a las personas que aún no tienen síntomas o por ahí los síntomas no han sido lo suficientemente significativos como para captarlo y en ellos se hace un estudio también un estudio por PCR para la identificación de casos que todavía están en su fase asintomática y por ahí vayan a desarrollar los síntomas posteriormente o que son oligosintomáticos es decir tienen una serie de síntomas que no los considera relevantes o no adquieren las características más significativas como para identificarlo como un caso o bien por su condición de base o patologías acompañantes no expresan los síntomas que permiten identificar la enfermedad entonces en esos casos lo que se está proponiendo es hacer una vigilancia activa que consiste en estudiar en forma regular que se plantea con una periodicidad de cada 15 días estudiar por hisopado a una muestra de residentes y de personal de determinados establecimientos geriátricos no es una vigilancia universal sino que eso se realiza en geriátricos seleccionados y los geriátricos seleccionados son ¿de esa selección? son seleccionados en base a las características del geriátrico cantidad de personas de personal y a la ubicación de ese geriátrico si se encuentra ubicada en un área de riesgo y esto lo que se plantea es que a partir de la selección de los geriátricos por una serie de criterios epidemiológicos que tienen que ver fundamentalmente con esto que es la concentración de casos en esa área se establecen los acuerdos a nivel municipal con los dueños de los geriátricos porque no es una vigilancia habitual sino que es una vigilancia activa y que se tiene que sostener en el tiempo y de esta forma se garantiza su continuidad porque como lo que nosotros vamos a estar haciendo es hisopados para la detección de virus en secreciones respiratorias sabemos que un resultado negativo actual puede no necesariamente indicar la ausencia de la enfermedad porque ese es un estado transitorio puede ser que surja una situación de riesgo posteriormente y en un hisopado posterior ese valor cambie y resulte positivo es por eso que al ser una estrategia de vigilancia incluye la necesidad de sostener periódicamente ese muestreo para identificar en forma oportuna un cambio en la condición vos lo que nos estás queriendo decir es que van eligen algunos geriátricos a los cuales van a ir periódicamente con cierta frecuencia a hacer los hisopados a esa misma población este muestreo siempre va a ser el mismo y que sucede si hay alguna de esas muestras resulta positiva lo que sucede es que a partir de que una muestra resulta positiva se define ese caso es un caso confirmado y a partir de la confirmación del caso hay que hacer toda la investigación de caso que consiste en identificar la posible fuente de ese contagio si hay alguna persona del entorno que resulte positiva que explique ese hallazgo y además identificar todos sus contactos estrechos para que realicen el aislamiento correspondiente ese aislamiento sabemos que puede ser hecho dentro de la institución en el caso de los residentes que tiene que garantizarse el aislamiento de todos aquellos que no han sido contactos estrechos y en el caso del personal también puede ser realizado en su domicilio sosteniendo las condiciones de aislamiento del resto de sus convivientes en el domicilio La verdad bastante completo este informe es una información además me parece que muy novedosa que esto todavía no es público creo que va a ser la primera vez que se diga así que te vamos a mantener al tanto si hay alguna pregunta algo hasta el momento para el momento tenemos más de 1500 inscritos en este curso así que nada el lunes vamos a hacer más bueno muchísimas gracias Teresa proceso de enseñanza y aprendizaje bueno bien como decía Juan Canela teniendo en cuenta en esta población de riesgo al grupo vulnerable que nos interpela hoy a través de este curso al adulto mayor teniendo en cuenta como dijo Mario también esto de trabajar los cuidados desde una mirada integral desde las cuestiones biológicas desde las cuestiones psicológicas desde las cuestiones que tienen que ver con el entorno desde las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones culturales sociales y este para brindar justamente lo que uno llama cuidados humanizados y calidez en el cuidado esto es imprescindible para llegar a todo esto trabajar desde un abordaje de equipo de equipo de trabajo de equipo y este y acá este justamente lo que está en la atención directa de estos sujetos de atención de estos destinatarios que son nuestros adultos mayores este en el cuidado directo hay dos cuestiones dos áreas muy importantes que son el área de enfermería y el área de los cuidadores esto es un fortalecimiento que tenemos que nosotros como integrantes de un equipo de salud y como brindar el cuidado directo la articulación para esto es necesario justamente tener las herramientas y este curso con este curso pretendemos darles estas herramientas estas estrategias en este contexto de COVID el curso está pensado en tres módulos un módulo cero que tiene que ver con el cuidado integral del adulto mayor y que es transversal a todas las áreas donde justamente vamos a trabajar con elementos de protección del personal el triage cuáles van a ser los signos y síntomas de alarma la circulación limpieza desinfección y manejo de residuos después el módulo dos ya nos vamos metiendo en las cuestiones más específicas del adulto mayor que tienen que ver con las patologías prevalentes y no netamente de un modelo biologista sino desde un modelo integral del cuidado de la salud y después el módulo ese es el módulo uno y el módulo dos ya nos metemos en todo lo que tiene que ver con las cuestiones más estructurales que tiene que ver con las cuestiones técnicas los protocolos y la organización de los servicios este curso comienza hoy y termina el 13 de julio tiene una carga de 50 horas con una certificación que le va a dar la escuela de gobierno Florida Ferrara como recién como lo explicó el director Mario Robert que va a acreditar estas competencias pero obviamente no es una certificación habilitante si va a servir para empoderar en los procesos de los cuidados la forma que tenemos pensada y trabajada para evaluar estas cuestiones tiene que ver con estrategias con la articulación con los docentes con la evaluación de participación de monitoreo a través de Ateneos a través de consultas porque justamente ustedes ya vienen con un aprendizaje previo con un conocimiento previo y en esto donde nosotros vamos a pensar estas prácticas reflexivas a través de los conocimientos para poder mejorarlas queremos formar capacitarlos a través de una práctica reflexiva y que ustedes pueden hacer propuestas o planes de mejora o ver qué cuestiones tenemos que fortalecer en esta cuestión de la gestión del cuidado del adulto mayor esperamos que puedan obviamente resolver situaciones planteadas a través de ejemplos de casos dependiendo justamente las competencias de cada área las competencias del área de enfermería y qué le compete al cuidador justamente para poder llegar a este objetivo bueno pensar en estas buenas prácticas que tienen que ver con el cuidado obviamente nos interpela a un modelo a un modelo de cuidado a un modelo de gestión que tiene que ver justamente con las áreas que tienen que ver con las estructuras que tienen que ver con la organización de los servicios como lo decía Juan Canela qué cantidad de camas tenemos qué tipo de dependencia vamos a tener del cuidado de esos adultos mayores no teniendo solamente en cuenta las cuestiones biológicas sino todo lo que tiene que ver con las actividades como lo decía Mario que a veces como que en esta cuestión de medir o de poder visualizar estas cuestiones que tienen que ver con las capacidades blandas que tienen los profesionales y los trabajadores de la salud en este contacto íntimo de la comunicación entonces justamente es ver ahí va a trabajar tiene que trabajar fuertemente en enfermería para ver qué tipo de usuarios tenemos de adultos nosotros tenemos en nuestras instituciones para poder organizar los servicios y para ver las necesidades de personal después obviamente todo lo que tiene que ver con el proceso medir estas cuestiones evaluar planificar esta cuestión de los cuidados del adulto mayor en la articulación justamente el trabajo en equipo interdisciplinario que competencias les corresponde a cada uno de los integrantes valoración del entorno valoración de las necesidades de una manera integral holística y que aquí queremos llegar justamente a lo que dijimos hoy que tiene que ver con la seguridad de nuestros adultos mayores la seguridad del personal la satisfacción y una de las herramientas que justamente es importante tiene que ver con la formación y la capacitación porque nos va a dar un elemento que tiene que ver con la seguridad de nuestras prácticas para poder evacuar dudas esto comienza con un curso seguramente vamos a tener que seguir trabajando porque como decían las autoridades hay muchas cosas que tenemos que fortalecer hay muchas cosas que hay que cambiar hay muchas cosas que tenemos que empoderar a nuestros trabajadores del sistema y también visibilizarlos que es una de las cuestiones que tienen que ver con los usuarios o con el mundo del trabajo que se relaciona a las prácticas del cuidado bueno era un poquito contarles de qué se trataba ese curso les voy a pasar Verónica continuamos o hacemos un receso si vamos a continuar con Juana Ayala y con Mirta Álvarez que nos van a traer una información más concreta acerca de las prácticas y de las generalidades que estamos que tenemos que tener en cuenta en este momento después vamos a ver cuestiones más específicas también me preguntaron sobre la ley de emergencia yo vengo tomando algunas preguntas que aparecen acá por el tema también de la distancia no tenemos espacio para tener muchas personas entonces estoy haciendo como dos roles simultáneos así que les pido aprovecho y les pido que por favor manden sus consultas por el chat vía chat para poder retomarlas después de la exposición de Mirta y Juana bueno y les decía de la ley que también se la vamos a subir la ley que mencionó Juan Canela que es la ley de emergencia así que los dejamos ahora con Juana me parece que va a empezar con Mirta perdón hola ¿me escuchan? si Mirta te escuchamos perfecto bueno buenas tardes buenas tardes gracias a todos por estar aquí agradezco esta fuerza de voluntad que han puesto para estar hoy reunidos acá con nosotros a todos los que ya notaron y a todos los que están hoy presentes esto es una suma de voluntades colectivas para hacer un compromiso creador en lo que es la capacitación en esta situación de contingencia y ustedes nosotros estamos compartiendo la necesidad de poder estar atentos a participar y a formarnos y a aportar como ciudadanos como profesionales de la salud a esta población de riesgo que nosotros sabemos que hemos escuchado por muchos medios de información todo lo que está pasando en estas instituciones y que necesitamos contar con una actualización en esta situación y una suerte de capacitación para personas que estén interesadas en los cuidados de las personas originalmente la palabra cuidado siempre se refirió a es la esencia de la enfermería enfermería tiene como esencia de atención y de la cuestión el cuidado de las personas el cuidado en cuatro grandes dimensiones la asistencia o la prestación de cuidados la administración la investigación y la docencia yo soy la licenciada Mirta Álvarez ejerzo la docencia de 2004 seguramente si estuviéramos en un aula diría que veo muchas caritas conocidas de la zona de Varela San Francisco de Colano Florencio Varela Verazategui la ciudad de La Plata Los Hornos tenía muchas caras conocidas porque hace bastante tiempo que trabajo en la docencia y estoy complacida de participar en el programa de enfermería poder compartir con ustedes y aprender con ustedes porque en esta situación estamos aprendiendo a diario todos los días hay descubrimientos nuevos todos los días cambian y nos ofrecen distintas versiones de lo que ayer era lo que estaba al día hoy cambia entonces nosotros vamos a trabajar también con esa dinámica decía de la esencia de la enfermería de la necesidad de incorporar para todos nosotros lo que va a ser la prestación de un cuidado seguro efectivo y afectivo como ya dijeron los panelistas anteriores la cuestión del afecto y la comunicación con las personas un cuidado holístico el holismo es una filosofía que plantea que hablar de partes de una persona cuando se la cuida el quinesiólogo la cuida el nutricionista y la cuida la psicóloga o el psicólogo y estamos sumando partes de un todo sino que hacemos una visión holística cuando vemos todas esas dimensiones juntas y vemos que son seres de necesidades sociales económicas y muchas veces sociales en el contexto de la vejez ya que sabemos que llegamos muchas veces con una vida de trabajo y una jubilación y se llega muchas veces en soledad la injusticia a veces del sistema social que debería albergar en la actualidad llegamos a tener una larga longevidad como había dicho Mario pero que pocas veces le damos calidad a esos años de vida que se les ha agregado a través de los descubrimientos científicos entonces mirando todas esas situaciones que decimos que prestamos cuidados en el área de la educación o de la docencia que hace a nuestros pares entre nosotros hacia la familia y hacia el propio usuario de los servicios de internación de larga permanencia y en el área de la administración como decíamos vamos a tener que aprender a administrar recursos qué son esos recursos los que necesitamos en este momento los que son aprobados qué equipos de protección son básicos para qué personas qué va a tener que usar la persona que trabaja en la cocina el enfermero que está ante un caso sospechoso qué equipo de protección que necesitamos solicitar los antisépticos los artículos de limpieza administrar nosotros mismos el recurso humano y saber que la persona tiene que controlarse la temperatura todos los días antes de ingresar a la institución hacer estos controles de salud y esos cuestionarios para saber cómo estamos que tiene el plan cuidar que tiene una valoración que podemos hacer a diario cada uno de nosotros entonces ir tomando como iniciativa se acerca de unas cuestiones que son muy específicas y acerca de la investigación los que son los enfermeros y los que son cuidadores les vamos a pedir también que lleven registro de todas las actividades que realizan de los controles que hacen de las observaciones que muchas veces somos nosotros los que nos damos cuenta de nuevos signos síntomas o de cuestiones que podemos resolver desde otro lado entonces tenemos bastante labor como cuidadores y tenemos que especificarlos en esta situación de COVID-19 tres cuestiones son las que básicamente yo en este momento quería comentarles por el tiempo que tenemos que tiene que ver con los cuidados humanizados los cuidados integrales o los cuidados holísticos el COVID que es esta situación de pandemia que nos tiene a nosotros como dijo Mario también con el mundo dado vueltas con la necesidad de capacitación y actualización continua un virus nuevo que no conocemos nosotros para los procesos infecciosos que nos pueden afectar a la salud reconocemos microorganismos que son capaces de desencadenar ese proceso infeccioso virus bacterias hongos protozoos parásitos en el caso de las bacterias nosotros contamos con bastante batería de antibióticos con los que se pueden tratar en el caso de los parásitos y de los hongos también hay meditaciones pero en el caso de algunos virus tenemos los que son las vacunas cada año tenemos la vacuna de la gripe de la cepa del año y podemos estar protegidos pero en el caso de COVID la única vacuna que tenemos es la prevención la prevención que vamos a desarrollar con todas las necesidades y cuidados que vamos a ir aprendiendo el manejo de los elementos de protección personal y los equipos el lavado de manos son medidas estándares el uso de guantes y el aislamiento social bien tenemos en cuenta la necesidad que en esta etapa de la vida también recobra todo lo que es la parte afectiva de la persona y estamos acostumbrados a trabajar con mucho afecto muy cercano a los usuarios y con muchas demostraciones de cariño esto entre nosotros y entre ellos mismos va a tener que cambiar cambiar costumbres nuestras hasta la presencia y del uso de la indumentaria nosotros por ahí y a los ancianos les gusta mucho vernos arreglados con maquillaje billutería cuestiones que vamos a tener que cambiar hasta en eso manos limpias uñas cortas sin maquillaje sabemos que la crema en la cara atrae y hace posible que se adhieran partículas entonces hay muchísimo recorrido de cosas mínimas que vamos a tener que ir a ver en algunos detalles y manejar los protocolos que nosotros les vamos a acercar son los que están en las páginas oficiales del Ministerio de Salud de la Provincia y del Ministerio de Salud de la Nación y vamos a tener que tener en cuenta también la relación con la familia sabemos lo que es la parte efectiva y para eso les usamos algunos interrogantes que cómo harían ustedes o cómo piensan ustedes que esto se puede solucionar sabiendo que es una necesidad tan elemental en la etapa de la rejez la persona hace una revisión de su vida pasada y si mira para atrás lo que ve son sus afectos sus comadres sus vecinas sus hijos sus nietos y esos son muchas veces los que le cobran mucha fuerza y le dan energía para su vida día a día nosotros en estas instituciones podemos decir que tenemos distintos tipos de usuarios tenemos personas ancianas sanas esas personas muchas veces son autoválidos tienen la edad avanzada pero todavía pueden hacer una suerte de práctica de movilidad o ejercicio bañarse por sí solos alimentarse cuidarse entre ellos muchas veces se acercan unos a otros acompañar al que necesita que le alcance el bastón o los anteojos otras usuarios pueden ser personas ancianas frágiles en ese caso hablamos de como pasa muchas veces tienen distintas patologías o varias patologías en la misma persona o sea enfermedades que no son transmisibles pero que se desarrollan con el proceso de envejecimiento el proceso de envejecimiento se lleva a cabo en las células a veces las células que hacen que los órganos y sistemas cambian cambian de tamaño cambian su extensión su fisiología y los ponen en situación de vulnerabilidad y de enfermedades cuando no simplemente de atrofia lo que más vemos externos son los cambios afuera que es el cabello blanco las arrugas pero también todo ese proceso de envejecimiento los pone en una situación de fragilidad muchos tienen más de una patología eso nosotros lo llamamos que son pluripatológicos o sea aparte que son diabéticos también son hipertensos y esa situación del proceso de envejecimiento los lleva a tener enfermedades y tratamientos para esas enfermedades o sea que son frágiles porque tienen patologías pero que también porque toman mucha medicación para esas patologías pero el desarrollo científico ya han hecho mucho tratamiento entonces esos pacientes también están muy medicados esas medicaciones tienen un efecto secundario como son inoliencia debilidad a veces convierte en anemia entonces hay muchas situaciones muy especiales que lo convierten en un anciano o en una persona adulta frágil y después tenemos los pacientes geriátricos podemos denominar así que tienen que ver con los que son totalmente dependientes y con los que vamos a ayudar y hacemos los cuidados de todas las actividades de la vida diaria o sea desde levantarse a la mañana alimentarse mantenerse en condiciones de higiene las necesidades de eliminación urinaria o intestinal todas esas necesidades las cumplimos nosotros pero hoy en día con cuidados específicos donde tener en cuenta cómo nos protegemos y cómo los protegemos a ellos nosotros también tenemos que protegernos contando que si yo un día tengo dolor de garganta o fiebre o tos no tengo que ir a trabajar porque estoy teniendo en cuenta la fragilidad de esas personas tengo primero que descartar consultar con mi médico y saber si estoy en condiciones no puedo generar una situación que ponga en riesgo en peligro la situación de salud aquellos ancianos sanos que pueden hacer su propia promoción o prevención de la enfermedad les educaremos y los ayudaremos a que tomen medidas preventivas los que son pacientes seriátricos muy dependientes somos nosotros los responsables en esta situación responsables todo el tiempo cuando nos dedicamos a estos cuidados pero en esta situación hay cuidados que son específicos protocolos que hay que respetar antisépticos que tenemos que conocer y saber cómo usar desinfectantes hasta el tipo de alimentación acaba de trabajar con el nutricionista y saber cómo reforzar las defensas de esta persona el video que intentamos compartir decía del tratamiento con plasma que es uno de los tratamientos que está dando buenos resultados con lo cual también aprovecho para promover la donación del plasma de sangre de las personas que han costado la enfermedad porque ahí es donde vamos a encontrar también otra herramienta que nos va a ayudar a la prevención o por lo menos a fortalecer las defensas de lo que no tenemos en la vacuna como parte del tratamiento para la obtención del plasma se realizaría a través de la donación en el banco de sangre de sangre donde se puede después separar el plasma o directamente hacer un plasma que se llama donde se dona solamente plasma conectado a una máquina que es una computadora y que se puede esa máquina permite separar lo que es el plasma obtener solamente el plasma y devolverle a la persona donadora los glóbulos rojos que son importantes para la circulación del oxígeno en la sangre las plaquetas que van a intervenir en la coagulación de la sangre y los glóbulos blancos que son las defensas naturales que tenemos estas defensas los glóbulos blancos en distintas familias ¿no? que nos ayudan a combatir distintos microorganismos capaces de causarnos enfermedades estas células blancas nos van a acompañar y nos ayudan contra distintos microorganismos pero no contra el coronavirus así que otra vez insistiendo la única forma de prevenirlo es con los cuidados y con todos los protocolos de aplicación las normas de asepsia desde las normas de limpieza y desinfección desde el área de ingreso a las instituciones hasta los distintos departamentos la forma en que los vamos a distribuir en el área de internación seguramente alguna cosa me está quedando fuera pero vamos a hacer este recorrido vamos a tratar de unificar algunas cuestiones y refrescarlas en otros casos los conocimientos previos que seguramente muchos de ustedes tienen les van a servir como base para poder despegar desde ahí y de hablar de cuestiones más específicas el proceso de envejecimiento nos va a poner a todos en situación de vulnerabilidad así que también desarrollar la empatía con las personas que están esperando que los cuidados que vendemos sean seguros y con las familias que también están preocupadas si vemos un caso un ejemplo de una persona que tiene su madre en la ciudad de La Plata en una institución pero vive en Tandil está acostumbrada a venir a visitarlo y hacerle su demostración de afecto y acompañamiento pero ¿qué pasa en la institución? ¿va a poder entrar en la institución? ¿de qué forma va a poder iniciar? ¿va a estar en contacto? con eso vamos a tener que aprender y saber que estamos en un aislamiento social yo estuve en contacto con alguien sospechoso ¿cómo tengo que proceder? ¿qué tendría que hacer si tengo algún síntoma? ¿caso sospechoso? ¿qué es un caso sospechoso? ¿qué signos y síntomas tiene esta enfermedad? a todas esas preguntas vamos a tratar de ir dando respuestas aparte de todo lo que ustedes tengan como inquietud y quieran compartir con nosotros estamos a la disposición para que establemos esta comunicación y esta forma de capacitación y actualización y nos agradezco otra vez mucho por la permanencia y por haber estado toda esta hora y media que ya llevamos con la paciencia con la tecnología porque muchas veces cuando más la necesitamos cuando más nos abandona y les va a pasar a ustedes espero que lo tengan los medios para poder resolverlo muchos sabemos que trabajarán o que van a participar desde sus celulares los celulares también demandan datos demandan aplicaciones aplicaciones que llevan espacio en el celular así que trataremos de ir resolviendo también esto buscando una forma ya sea por correo o con sala de reunión algunas otras estrategias y herramientas que nos dan las posibilidades tecnológicas para hacer esta forma de educación virtual y en estos momentos desde los niños que están yendo hasta el jardín de infantes hasta los que nos estamos capacitando post formación o por primera vez que nos vamos a conectar para capacitarnos en algo específico vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha y lo estamos haciendo en todos los niveles de educación así que comprendo que es enorme el esfuerzo que van a hacer y la voluntad que nos van a poner eso me agradece de corazón estamos aquí para lo que nos existen les mando un abrazo grande espero volver a verlos pronto y si no nos vemos nos estaremos escuchando o leyendo buenos días le paso la palabra a Juana muchas gracias Mirta exactamente yo sé que me vienen haciendo muchas preguntas por acá algunas son las mismas preguntas así que tranquila termina Juana y respondemos todas las preguntas gracias ¿me escuchan? perfecto bueno buenas tardes soy Juana Ayala ya me hizo la presentación la directora del programa de capacitación el cual le agradezco su invitación a participar en este curso de capacitación para todo el personal que trabaja en una institución geriátrica todos somos importantes ante esta situación porque lo que vino con el COVID nos hizo tener una crisis personal donde ha tenido que salir todas nuestras fuerzas o debilidades como personal de trabajo o como sociedad por lo tanto tenemos que ver ciertos aspectos fundamentales que nos va a llegar a abordar y ver la solución de los problemas que nos surge en una institución como tal yo quiero rescatar y poner en capié sobre el trabajo en equipo interdisciplinario mis compañeras y colegas mencionaron que nuestro módulo cero es transversal esto que quiere decir que realmente tenemos la misma importancia y la misma fuerza y la misma dedicación todos los que trabajamos en una institución geriátrica desde la parte médica enfermería cuidadores sobre todo porque ellos están todos los días en un hogar geriátrico también el personal de limpieza el personal que distribuye la alimentación las cocineras el personal administrativo y también el de maestranza que también puede ser personal que viene eventualmente a una institución geriátrica o ser personal efectivo dentro de la institución si nosotros no entendemos lo que es el trabajo en equipo e interdisciplinario con las mismas responsabilidades sea profesional o no profesional no vamos a poder abordar esta situación que lo que nos piden es prevenir en las instituciones de adultos mayores el COVID-19 sabemos perfectamente que dentro de nuestra población en riesgo son nuestros nuestra población que está internada ya sea en un hogar geriátrico ya sea en un hogar común o en un lugar donde están por residencia transitoria o también puede ser por una situación por un tiempo también tenemos que reconocer para poder llevar a cabo todas estas actividades que no es simple el cuidado del adulto mayor es muy complejo ustedes saben que la mayoría de ellos tienen una situación psicofísica muy frágil por lo cual necesitamos darle mucho afecto y emoción y que nos lleva a pensar esta situación del COVID que tengamos un distanciamiento social ¿cómo podemos nosotros hacer un distanciamiento social si necesitamos contar con las personas adultos mayores que ellos están deseándonos vernos todos los días vernos que estamos trabajando y esta situación a veces ha meritado que se cambie el personal por contingencia y ellos desconocen al personal por lo cual me parece que debemos incentivar que todos son importantes no hay acá el que limpia el administrativo o el que alimenta o todos necesitamos tener el mismo protagonismo para poder llevar a cabo esta solución yo los me gustaría que en este transcurso del tiempo del curso los ayudemos a solucionar los problemas que ustedes mismos están teniendo en su situación porque también entiendo que los establecimientos no son todos iguales no solamente en las características de la población sino también son diferentes en su planta física en el número de personal y en las características de la población algunos pueden ser adultos mayores sanos pueden ser adultos mayores con control psiquiátrico o solamente de acompañamiento o sea cada cada institución presentará sus problemas para poder cumplir estos protocolos y normas de aislamiento o de distanciamiento social buscaremos las estrategias más importantes y fundamentales para solucionar esos problemas estoy abierto tal cual mi equipo con mirta para poder acompañarlos y abordar esta temática nos seguiremos viendo no me quiero extender porque estamos justo con el tiempo para que ustedes puedan hacer todas sus preguntas y puedan irse tranquilos de que en realidad el objetivo es acompañarlos en la solución de sus problemas a través del conocimiento teórico práctico chao muchas gracias Juana bueno vamos a un poco a responder estas preguntas más generales y después hay un par de preguntas que les voy a pasar a ustedes que son las expertas acá bueno ya Mirta y Juana más que una presentación nos dieron una clase y ellas son las que están acompañando los contenidos y la capacitación que estamos dando de dos maneras ¿no? esta capacitación consta de dos formas para realizarla una parte que es virtual que es asincrónica porque ustedes la hacen cuando la puedan hacer ¿no? hasta completar 50 horas y luego tenemos estos espacios que son más interactivos que acá podemos conversar pueden traer sus dudas pueden decir no cuáles son sus necesidades también qué les está sucediendo en tiempo sincrónicamente digamos y esto va a ser a través de tres encuentros son tres encuentros intersemanales es decir tenemos hoy pero no tenemos el lunes que viene sino el siguiente lunes así vamos a tener tres encuentros de manera sincrónica donde vamos a contar con distintos especialistas hoy quisimos un poco darle el marco institucional y que conozcan cuáles son las acciones que se están llevando a cabo desde las diferentes direcciones porque este es un tema tan complejo que no no hay una sola dirección del ministerio llevándolo sino que hay varias direcciones y entiendo también que cada municipio tiene también una parte acá en esto nos han llegado diferentes comentarios de diferentes municipios así como los mismos establecimientos geriátricos así que bueno abarca una complejidad vamos a tratar de estar a la altura de la misma y poder dar respuestas a todas estas necesidades luego tenemos entonces tres encuentros presenciales y después de manera sincrónica todo el material que ustedes que nosotros mencionamos acá todo va a estar arriba en la plataforma ¿cómo me inscribo en la plataforma? bueno ustedes habrán recibido un enlace y si no lo recibieron ahora vamos a publicarlo a través de todas las redes sociales para que puedan acceder a ese enlace donde se inscriben poniendo su nombre apellido son unos datos muy sencillos a través de un formulario luego reciben un correo electrónico es probable y algunos me decían hay otros compañeros que quisieran ver lo que quisieran entrar bueno las personas que recién se inscribieron no recibieron el enlace para conectarse pero van a tener disponible todo el video con todo lo que sucedió hoy todo está grabado más los videos que no pudimos ver por las dificultades técnicas luego van a poder subir a la plataforma para ver todos los materiales de los cuales hablamos además de responder ciertas evaluaciones que van a completar la certificación de este curso así que todo el material se comparte los encuentros presenciales son tres estimamos el último encuentro presencial me fijo acá sería el 6 de julio entonces les estamos dando una semana más para que terminen todos los requerimientos que van a encontrar en esa plataforma vamos a ir subiendo los módulos los que ya pudieron subir hoy lo que queríamos era presentar el programa y vamos a subir en estos días los videos y el módulo cero a ver tienen alguna pregunta dedicada me parece que Mirta fue la que habló de esto a si podían repetir las dimensiones de la enfermería me preguntan las cuatro dimensiones si me asisten ¿me escuchan? Mirta ahí va tenés la palabra las dimensiones del cuidado ese es un concepto la administración o gestión porque sabemos que administrar a veces es fácil si yo tengo cuatro pacientes y cuatro camas y si tengo cuatro medicamentos que repartir pero a veces no es tan fácil cuando hay que gestionar a veces ponemos como sinónimo administración y gestión porque gestión se trata de gestionar con los recursos que hay de una forma que no sea muy costosa y lograr de alguna otra manera conseguir los recursos que nos puedan llegar a faltar porque si administro lo que tengo es más fácil entonces administración y gestión le podríamos decir a una de las dimensiones educación y docencia docencia que hacemos nosotros a nuestros pares y educación que hacemos al usuario a la familia a la comunidad a los grupos la otra dimensión es la investigación donde yo les quería porque mi fuerte por ahí es la investigación en enfermería entonces siempre hago hincapié en los tipos de registro de todo aquello que puedan ver que puedan ser base para investigaciones de enfermería hablamos de investigaciones específicas de la medicina sino de la ciencia de enfermería que a qué cuidado fue mejor cuando hice esto o aquí pero para saberlo tengo que tener registro de todas las actividades que voy haciendo y la otra es la prestación de cuidados o la asistencia podemos llamarle asistencia cuando hacemos asistencialismo y salimos con 10 vacunas aplicar 10 vacunas y hacemos lo asistencial pero cuando hacemos prestación de cuidados es cuando tenemos en cuenta todas las dimensiones de la persona desde una mirada integral y holística cuando lo vemos como más de las partes sino como vemos un todo con necesidades afectivas y profesionales económicas biológicas fisiológicas entonces cuando tenemos esa mirada prestamos cuidado cuando hacemos asistencialismo vamos aplicamos la infección no conversamos ni preguntamos cómo amaneció el día de hoy cómo qué necesidades tiene o si cuál es un gesto en su cara que no es agrado y tratar de investigar qué le está pasando entonces son una cuestión conceptual también ¿no? cómo le podemos decir a cada dimensión estamos cuidados o hacemos asistencial investigación que sería una de la base de la ciencia de cuidado hacemos administración o hacemos gestión cuando gestionamos recursos que no tenemos buscamos las formas y vamos a organizaciones no gubernamentales o si las gubernamentales si estamos en una situación de salud privada o salud pública y tenemos que hacer gestiones administrativas y educación o docencia que cuando uno hace educación lo que quiera es que haya un cambio de actitud es lo que nosotros estamos esperando de ustedes ahora ¿no? algunas cosas que haya que cambiar habrá que cambiar las que haya que ponderar como bien dijo Marcela y las que haya que mejorar buscar alguna estrategia de mejora no sé si está completa la respuesta Muchísimas gracias Mirta muy completa la respuesta ahora seguimos un poco con las preguntas sí los encuentros van a ser los lunes siempre de 14 a 16 lunes intermedio el lunes que viene no el próximo lunes hasta completar tres encuentros lo otro que me están preguntando mucho tiene que ver con cómo hacen para inscribirse bueno vamos a dejar el enlace para que se inscriban desde el Instagram de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara ahí van a tener el enlace disponible para que se puedan inscribir vamos a dar unos días más para inscribirse para que quienes no lo hicieron lo puedan hacer pueden estar también como oyentes pueden venir a estos encuentros y no subir a la plataforma esto depende de ustedes obviamente no van a tener la certificación las personas me preguntan que si están ocultas si importa no importa no se preocupen si están ocultos no pasamos asistencia de esta manera lo que sí queremos es lo que sí vamos a hacer es evaluar todos los contenidos así que si no nos ven ahora en línea y nos ven en retransmisión luego cuando estén todos los contenidos arriba a nosotros es indiferente nos gusta que estén acá en vivo porque tenemos otro tipo de feedback pero si en caso de que estén trabajando de que no puedan hacerlo de que por algún motivo no tengan conexión en ese momento no hay ningún problema lo pueden ver de manera diferida bueno me parece que no hay ninguna otra consulta más que agradecerles toda la escuela está trabajando acá acompañando este curso la verdad que yo no puedo más que dar las gracias Mirta Juana Marcela Juan Agostín hay un montón de gente que no que no está acá la verdad que mucha cantidad de inscritos tenemos más de 2.000 inscritos así que estamos respondiendo entre todos tuvimos algunas dificultades técnicas ahora pero bueno les vamos a dejar todo el video completito para que lo disfruten y les damos las gracias a todos los presentes un saludo un abrazo desde acá gracias nos estamos viendo un saludo